Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo de esta semana. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías y te queda algo más. Yo te voy a decir qué es y qué tiene que ver contigo y felicidades a toda la gente de Géminis que ya ha cumplido años, a la gente que está por cumplir, que cumpláis muchos, muchos, muchos más y que se os cumpla absolutamente todo. Géminis, empezamos por esta carta y te ha quedado el número 12. Ya sea que lo estás viendo mucho en estos días, ya sea pues en el móvil, en el coche, por la tele, donde sea, ¿vale? Y es una carta que está hablando de que eres una persona visionaria, yo soy visionario o visionaria. ¿Qué significa esto? Esto es una energía muy original, la verdad, porque vamos a decir que seguir es como, bueno, ya hemos llegado aquí, vamos a hacer lo que hace todo el mundo, hemos llegado ya a abuelitos, ta, 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 ya está, se acabó. Pues no, tú eres una persona, vamos a decir para algunos de vosotros, yo no voy a decirte que eres la oveja negra, pero eres el inquieto, la inquieta, ¿vale? Esa energía de paje de aires. Pues total, te está diciendo que tú eres una persona realmente que como fuerza en tu vida está tu creatividad. Busca cómo está tu casa 5, ¿vale? Para la gente que nunca se ha hecho su carta natal, aquí abajo en la caja de descripción, ya te dejo la info, hazte tu carta natal y averigua cómo está tu casa número 5 que tiene que ver con eso, la creatividad, ¿vale? Porque es una fuerza en tu vida, tienes la habilidad, dice aquí, de hablar de tus ideas, de tus visiones, ¿vale? De manera que la gente que hay a tu alrededor quizá no puede, pero que se está llegando a beneficiar de ello. ¿Qué significa esto? Ejemplo tonto. Que ahora mismo sabemos que en todo el mundo todo está muy caro, que hay una locura, que tú dices, ¿a dónde vamos a parar? Pues no se sabe, nos hemos vuelto un poco, nos hemos quedado un poco para allá. Total, ¿vale? Estás viendo a lo mejor que la gente se está quejando, que todo está muy caro, que esto, que lo otro, que lo otro. Tú te quedas así mirando y dices, ¿pero por qué nos estamos quejando? Vamos a plantar, vamos a plantar, no sé, no sé, como macetas, como jardín, como lo que sea. Hay gente que a mí, por ejemplo, me encanta, no me salen, no me viven, pero la gente que está conmigo lo hace. Yo estoy ahí de espectadora porque es que no... En fin, ¿vale? Signo de Géminis. Esto es un ejemplo tonto de quién es una persona realmente con mucha imaginación. Bueno, aprovechalo, déjalo salir. Si tú tienes una idea, por muy loca que parezca, haz la realidad, un chupa chups. ¿Quién es que se le iba a ocurrir exitazo coger esto y enchufarle el palo? Pues mira, qué exitazo. Ideas, puede que sea algo muy tonto de verdad. Haz lo tuyo, haz eso tuyo y hacia adelante. Ya verás si uno de Géminis habla de ello, déjalo salir ahora. No quiere decir que lo hables con todo el mundo porque hay gente que roba ideas, hay gente que se queda con tus sueños. Hay gente que sencillamente, que a lo mejor tú estás un poquito sensible, ya sea por la luna, por las hormonas, por lo que sea. Como que lo que está buscando es un poquito machacarte ya que yo no tengo la habilidad de esta. Pues voy a decir que la tuya está podrida, total. En fin, Géminis. Vamos a ver ahora este tarot que tiene para decirte. Y recuerda que esto es muy general, ¿vale? Que te quedes con lo que te resuene, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura individual, aquí abajo te dejo la info de mi gabinete. Fíjate cómo están aquí las cosas. Madre mía, ¿por qué está esto así? Aquí claramente se está viendo desde hace un rato ya, esto es como un poquito lo que ha ido ocurriendo en el mes de mayo que ya hemos hablado que para las relaciones así con la gente que había alrededor iban a estar algo, algo tensas, ¿vale? Y esto es como la continuación. Empezamos por tus energías, ¿vale? Al menos por lo que tenemos aquí, un caballero de espadas. Yo te veo bastante cargado con muchísimas cosas a la hora de hablar, con muchísimas cosas a la hora de decirlas. Pero es como que estás tan harto y estás viendo que lo que ha pasado contigo ha sido tan injusto que te importa ya todo ahora mismo un pepino o un vinagre. Tú sabes, esa gente que a lo mejor que se ha aguantado por mucho tiempo, porque es como que te veo, por lo que veo aquí, una persona que intenta hacer lo correcto, una persona que intenta ser un poquito formal o al menos, vamos a decir, equilibrado, ¿vale? Justo en muchas cosas, pero a veces la gente abusa. No estás, el hecho de que tú seas justo no significa que el resto del mundo lo vaya a ser contigo. El hecho de que tú seas alguien formal, correcto y tal, no significa que el resto del mundo lo sea contigo. Y cuando ya hablas, es porque realmente te importa ya todo cero. Es porque ya sabes que esa relación, la que sea, es como que ya está, ya estás, que se ha ido al garete ya. El hecho de que vaya a hablar, que me estés diciendo mucho cuidado con lo que me digas, porque a lo mejor va a romper esta relación, que para mí ya está rota, ya. Entonces, pues yo te veo con estas energías, signo de Géminis, ¿vale? Mucho cuidado porque aquí, bueno, estamos hablando de cosas hirientes, pero para algunos esto es como, es tu espejo. Me has hablado, me has hecho injusticias, me has hecho vivir en situaciones para nada buenas, por lo tanto yo estoy aquí devolviendo esto. Esto es la casa 7 de Libra, ¿vale? Lo que viene a ser la relación con la gente que hay de tu alrededor en general, ¿vale? Y lo que yo me, esto es como lo que yo elijo, lo que yo elijo como relación, ¿vale? Pero que de donde no se puede sacar, a veces por mucho que haga una persona no se puede, total. Aquí tengo las energías de una persona en primer lugar, que suele venir con cierta adicción. Esta adicción como si es a los videojuegos, ¿eh? Tampoco te falta que todo sea aquí alcohol y cosas raras. Esta persona, signo de Géminis, es la típica que le echa las culpas a la familia. O que yo tengo ciertos gastos y que la familia es la que tiene que ocuparse de esto. Porque por su culpa ha salido así, por su culpa a lo mejor que me echaron o es una cuestión de herencia o lo que sea. O sea, es una energía igual, energía de caballero a caballero con una situación injusta de por medio. Que aquí estás tú RQR, o sea que no vas a parar. Pero que esta persona es una energía de bloqueo. Es una energía de bloqueo en su estilo de vida, en algún tipo de proyecto a lo mejor con el que está desde hace mucho tiempo. Pero que no le sale. Y con estas energías del 10 de bastos, esto es una energía de que ya no, ya no me voy a quemar, ya no voy a aguantar, ya no me voy a callar. Es una energía de represiones ya volcada. Hombre, si con esto no llegas a volcar represiones, es que yo no sé qué estás haciendo. Claramente sí que hay una liberación. Porque es como que te digo lo que veo, ¿vale? Esto es la energía de una persona. ¿Qué va? ¿De mártir? ¿Qué va? De, bueno, vamos a decirlo, de víctima también. Y es una persona, signo de Géminis, con la que tú no puedes muchas veces hablar de manera directa y a la cara. Ay, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Aquí tenemos cierto tipo de prejuicio, ¿eh? O sea, yo veo a lo mejor que no soy suficiente. Y estoy ahí pico y pala, pero lo estoy haciendo desde la carencia, desde la necesidad, compitiendo, lo que sea. No me sale bien porque estoy enfocándome en los motivos, vamos a decir, que no son. O estoy aquí de pique con alguien y cuando no me sale, ay, Géminis, ¿por qué me estás hablando así? Claro, porque es que esto y lo otro. Pero ya de por sí tenemos cierta sensibilidad a esto. Yo veo que explotarás. O ya, a lo mejor ya estás en ello, ¿vale? Ya estás en ello. Y si ya has explotado, te va a costar, vamos a decirlo así, un tiempecito, eso de volver a ser, de que tu energía vuelva a estar en armonía. No tiene nada de malo, oye, es que la vida suya, hay ratos así, hay ratos así. Entonces, pues como que necesitas de un tiempecito para armonizarte, ¿vale? Y lo que realmente se está viendo aquí es la necesidad de un alejamiento. Aquí por lo que estoy viendo, aquí hay una energía de que a esta persona no le está yendo muy bien en su ámbito laboral. Dios no quiera en el ámbito de la salud. Esta persona está descuidando algo en su rutina diaria. Está descuidando cosas. Está descuidando cosas. En fin. Géminis, el sigilo para esta semana, ¿vale? Recuerda que si tú nunca has activado un sigilo, que me lo digas abajo y que te dejo la info de cómo hacerlo, se puede activar con el sigilo angelical del mes, que ya hemos hecho hace unos días, ¿vale? Y bueno, este es tu sigilo de esta semana. El verdadero sanar, uy, yo no sé hablar hoy, mente, cuerpo y alma, ¿vale? Porque hay mucha gente que está, pues, haciendo muchas cosas, haciendo lo que sabe, lo que puede, con el fin de sanar, pero que no se acaba de dar, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, que te dice, ven, que te alineo los chakras. Pues sí, que hay mucha gente muy buena que sabe de esto. Y hay gente que, ¿para qué? Porque te fastidia la vida literalmente. Esto te va a ayudar, esto activa lo muchas veces. Porque es sanar cuerpo, mente y alma. Una alineación perfecta, con una coherencia, con una armonía inigualable. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.